¿Por qué los narcisistas te miran pero no te ven? ¿Has tenido alguna vez esta sensación? Si has tenido algún tipo de relación narcisista, ya sea de pareja, familiar o en el trabajo, habrás tenido esta sensación alguna vez. En el vídeo de hoy voy a explicar por qué tantas personas tienen esta sensación cuando están en la compañía de un narcisista. Además, voy a explicar otras tres características más que habrás observado en tu relación narcisista, por lo que te recomiendo que lo veas hasta el final. Pero antes, como siempre, te doy la bienvenida a tu canal sobre narcisismo y si eres nueva o nuevo, por favor, suscríbete y dale a like para hacer que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. Seguro que conoces la expresión, la mirada es el espejo del alma. Según muchas tradiciones, los ojos representan el espejo del alma porque reflejan de manera inmediata todas nuestras emociones, nuestros miedos y nuestras caras emotivas más secretas. Una mirada vale más que mil palabras y, de hecho, gracias a los ojos comunicamos estados de ánimo y manifestamos nuestro carácter. Por lo que, ¿has tenido alguna vez la molesta sensación de que el narcisista te mira pero en realidad no te ve? ¿No ven a la persona que tienen delante? ¿No te ven a ti tal cual eres? ¿O te oyen pero no te escuchan? Aunque esto puede ser más común la sensación de que alguien te mira pero no te ven en realidad es mucho más habitual de lo que imaginas con los narcisistas. Esto ocurre porque los narcisistas no consideran que tienen a otra persona delante de ellos con sus inseguridades y miedos, sus deseos y anhelos y, sobre todo, sus sentimientos al igual que ellos, sino a un objeto al cual exprimir todo lo que puedan. Para el narcisista no existes más que para sus fines, ya sea sexo, regalos, atención o compañía. También pueden quererte por el combustible que le dan tus celos, inseguridades y paranoias que ellos mismos provocan o fomentan. No hay más. No buscan ni establecen conexiones emocionales más profundas. Huyen de la intimidad emocional como si fuese un veneno. Cuando te miran, por tanto, es como si mirasen a través de ti. No hay una mirada sincera y consciente con la que te validen o simplemente con la que se den cuenta de tu existencia, de que notan que estás ahí. Es una mirada vacía, vacua, sin mucho interés. Si estás en la fase de devaluación, puede que no sea con la mirada, simplemente tienes la sensación de que no se dan cuenta de tu existencia. Es como si no existieras realmente para ellos, ya que no tienen en cuenta nunca tus sentimientos, tus opiniones o tus necesidades. Están ahí físicamente, sí, pero a la vez muy distanciados emocionalmente, como a años luz de diferencia. En tu interior puede desarrollarse un intenso deseo de ser visto o vista, de ser escuchado y de ser validado, de que tus opiniones cuenten, de que tus sentimientos estén a la misma altura que los suyos, en un rango de importancia, de que tus proyectos sean apoyados y tus miedos apaciguados. Normalmente, no conseguirás nada de esto con un narcisista, por lo que la frase, yo también existo, resonará en tu fuero interno cada vez con mayor fuerza, o simplemente aparecerá de vez en cuando en tus pensamientos y no sabrás por qué ha aparecido ahí. Es importante destacar que si llevas mucho tiempo con el narcisista, la invalidación que él te traslada constantemente, se instalará en tu mente como un proceso de pensamiento natural, erosionando y casi anulando tu yo más profundo. Por lo que si el narcisista actúa como si tú no existieras, tú también actuarás como si no existieras, poniendo sus necesidades y sentimientos por encima de los tuyos. Esto es especialmente peligroso para personas codependientes a las que les cuesta mucho poner límites o hacer que se cumplan e implantar una consecuencia. Por lo que las personas codependientes caerán en esta dinámica mucho más fácilmente, aunque como sabes, cualquier persona es susceptible de caer en las garras de un narcisista. Como he mencionado anteriormente, puede que la frase, yo también existo, aparezca en tu mente como un aviso de que tu yo se está ahogando en un ambiente tóxico y de invalidación, como una reacción de tu yo de quedar a salvo. Otra de las razones, además de la devaluación a la que te someten, es la superficialidad que les caracteriza. Cuando el narcisista te mira, no ve a la persona que hay en ti, solo te ve como un aparato para extraer combustible. Otra característica suya es que no tienen conversaciones sino monólogos. No les gusta escuchar y atender a los problemas o necesidades de los demás. Solo atienden a las suyas. Seguro que has estado con un narcisista intentando tener una conversación más de una vez en la que solo él o ella son los interlocutores. Cada vez que hablas, en lugar de recibir feedback por lo que has dicho, es decir, retroalimentación, que implica una escucha más o menos activa y reflexión por su parte, te contesta con algo que no tiene nada que ver o diciendo que a ellos también les ha pasado lo mismo o incluso peor. Volviendo a centrar en ellos la atención y reconduciendo de esta manera la conversación a ellos mismos de nuevo. En los casos más graves, sentirás como que no puedes hablar con esa persona. Muestran un nivel de egocentrismo tal que cualquier cosa que digas es tragada por algo parecido a un agujero negro, no recibiendo validación, aceptación o ni siquiera escucha por su parte y volviendo a centrar la conversación en ellos mismos. Por lo que los monólogos son muy habituales con personas con este trastorno. Hablan de sus problemas en el trabajo, con su familia o con sus amigos y no hay tiempo ni espacio para los tuyos. O te dan charlas o lecciones magistrales sobre algo que han estudiado en profundidad, que no cabe duda que le han dedicado horas, pero de lo que tú probablemente no tengas mucha idea. En este sentido, les encanta dar lecciones consiguiendo de nuevo centrar la atención en ellos mismos. La doctora en psicología Ramani Durbasula, psicóloga y profesora en la Universidad de Los Ángeles, denomina a este tipo de narcisistas, narcisistas académicos. Casualmente, siempre terminas hablando acerca de lo que ellos están estudiando y tú solo has escuchado esos temas de pasada, por lo que no te queda otra que escuchar su lección magistral. Esta es otra forma de poner al resto de personas por debajo de ellos, en su mente, claro está, y crear una especie de relación asimétrica que en la realidad no es tal, pero en la que ellos son el sabio o la sabia a la que hay que escuchar y tú un pobre infeliz que no entiendes de nada. Otra característica que te tendría que hacer saltar todas las alarmas son sus reacciones cuando le llevas la contraria. ¿Cómo ha reaccionado o reacciona tu narcisista personal cuando le llevas la contraria? Esto es un gran signo de alarma que nos está diciendo que algo no está bien. Si te pasa esto con alguna persona, debes prestar especial atención porque tal vez te encuentres delante de un narcisista. Si la persona cada vez que le llevas la contraria, no atacándole a él sino a sus ideas, se enfada y se ofende, debes de llevar cuidado. Normalmente, los narcisistas no se toman a bien que se les lleve la contraria. No piensan, como las demás personas, que tal vez tengas algo de razón en lo que estás diciendo y sea preciso revisar sus propias ideas y postulados, aunque sea mínimamente, sino que sienten que les estás ofendiendo a nivel personal. Normalmente, esto es un indicativo de que hay una herida narcisista detrás. La herida narcisista es una herida emocional no curada que la mayoría de narcisistas tienen y cuyo origen se encuentra normalmente en la infancia. Como ya he dicho, esta herida no está curada por lo que es como si tuviera una herida en carne viva. Cualquier cosa que la toque, aunque sea el mínimo roce, hace que salte y que el narcisista se enfurezca haciendo uso de la llamada ira narcisista. ¿Has observado esto alguna vez? Escribe en los comentarios si quieres cuál ha sido tu experiencia. Hablaré de esto con más detenimiento en un próximo vídeo. Continuando con esto, el narcisista se lo toma todo como algo personal. Como todo gira alrededor de ellos y de ellas en su mente, si haces el más mínimo comentario criticando cualquier posición suya frente a algo o cualquier conducta, personalizarán en exceso y te acusarán de estar criticándoles a ellos en lugar de a sus ideas. Por lo que en cualquiera de los casos son personas con las que no se puede debatir. O bien porque hacen uso de los monólogos o bien porque no se les puede llevar la contraria. O ambas cosas. Por último, otra característica típica es que les gusta que te enfades. Se lo notas o te lo dicen directa y abiertamente. Incluso puede que refieran cierta excitación sexual cuando lo haces. Y no me refiero a pequeños enfados de los que puedes salir en cualquier momento, sino enfados realmente importantes por una falta de respeto considerable, triangulación o le has pillado en alguna mentira importante, etc. Desviarán toda tu atención de tu enfado a su divertimento y pondrán énfasis en lo guapa o guapo que estás cuando te enfadas, lo maravilloso que eres para él o para ella y verás que experimentan tu enfado como algo sublime. En estos casos, lo que están haciendo única y llanamente es cosechar tu combustible. Han creado una situación particular con la que sabían que te enfadarías, han provocado esa reacción tan negativa y aversiva para ti y están cosechando y absorbiendo toda esa energía emocional negativa para llenar sus depósitos de combustible hasta la próxima vez que te manipulen. Estos enfados son los que más combustible le dan al narcisista por encima incluso de los halagos y las alabanzas. También se sitúan por encima incluso de gestos de cariño y relaciones sexuales. Si la persona con la que estás sonríe o incluso se ríe cuando te enfadas seriamente, pon una bandera roja. De hecho, es una señal de alarma mayor y deberías de poner distancia y contacto cero. Puede que te resulte irracional e ilógico, pero esto llena de energía y felicidad a tu narcisista personal. El saber que pueden hacer contigo lo que quieran, que tocando las teclas que saben que tienen que tocar, recogerán toda esa energía emocional y estarás durante varios días o incluso semanas dándole vueltas a la situación. Volviendo a ser ellos, el centro de tu atención en las próximas semanas o incluso meses les llena de una energía espectacular. Es por eso que pueden llegar a sentir incluso excitación sexual. Esto está más relacionado con el sadismo. Y es que si tu narcisista personal, además de esto, muestra conductas sádicas, debes replantearte seriamente esa relación, como he dicho, y salir de ahí cuanto antes. Los psicólogos normalmente no recomendamos salir de una relación de pareja a no ser que veamos muy claro el maltrato o hayamos avanzado mucho en la terapia y hayamos visto claramente que es una relación tóxica. Normalmente se da herramientas e información a los pacientes para que sean ellos mismos, desde su libertad individual, los que tomen la decisión, ya que son sus vidas. Pero en casos donde existen conductas sádicas por parte de la otra persona, realmente hay que huir de esas relaciones. El daño que pueden llegar a hacerte es potencialmente mayor a otro tipo de relaciones y se incrementará con los años. Lo mismo pasa con los narcisistas. Por eso es importante esta información, para saber identificar a tiempo a este tipo de personas y sus conductas no solo tóxicas, sino dañinas e inhumanas. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado no dudes en darle a like, suscribirte y darle a la campanita para recibir una alerta cuando haya un nuevo vídeo. También compartir el vídeo sería de gran ayuda no solo para el canal, sino para llegar a gente que lo está pasando mal en estos momentos y no identificado aún que está con un narcisista. Ayudémosles entre todos. Muchas gracias por ver hasta aquí, te mando un abrazo y mucho ánimo en tu camino a la recuperación.